Hola a todos, soy Lorzas y bienvenidos a un episodio más de Alundra. En el anterior episodio estuvimos en el estanque encantado y conseguimos esta nueva espada, la hoja maligna y aparte fuera de cámara también he comprado hierbas, creo que algún bote, este bote verde y este elixir mágico. Y vamos, nos dirigimos al pueblo de Hinoa, a ver que se cuentan. Hola gente, ya está Alundra aquí, no hay nadie para recibirme. Tu que te cuentas, Bonaere. Oye, hay algo en lo que pueda ayudarte, practicar sus es un corte y ya no tengo tema de conversación para hablar con mi genial Pa. ¿Llamas Pa a tu padre? Fineas, aún no entiendo por qué los dioses han cobrado la vida de tantos jóvenes. Y me dejaron aquí para sufrir de juanetes y hemorroides. No hay justicia en este perverso mundo, o sea, querías morir tú. ¡Qué altruista eres, Fineas! ¡Mira, qué te cuentas! ¿Qué es esto, muchacho? ¿Has venido para hablar con Bella? Mmm, no está aquí. Ah, pues entonces ni siquiera subo arriba. A ver, vamos a ir a esta casa. Uy, me viene bien esa vida. ¡Deja de beber, burrachu! Gustav, ¿por qué no estoy bebiendo hoy? ¿Por qué no te callas antes de que me enfade y beba? Tampoco te lo tomes así. ¡Hola, Elene! Los dioses están allí. Los dioses están aquí. Los dioses están en todas partes. Los dioses están dentro de ti. Los dioses están dentro de mí. Y van a aniquilarme. Tengo sed de vida, pero imploro la muerte. Por favor. Por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Socorro, Alundra! Joder, pues tampoco te veo en tan malas condiciones. De la cabeza a lo mejor no estás de todo bien, pero... ¿Se entiende con tantas muertes en el pueblo? Han muerto casi la mitad de la población. Seguimos por aquí a ver si... ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Me haces. Quería mudarme a la ciudad capital, pero rechacaron mi solicitud. Creo que ya sabes lo que ocurre aquí. Y tienes miedo de que lleve conmigo la maldición de las pesadillas. Me lo creo. ¿Deseas saber tu destino, Libertador? Sí, porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde tengo que ir. ¡Oh, ya veo, ya veo! El camino que vas a tomar se revela en la luz de mi bola de cristal. El demonio encarnado pretende acabar con la vida de los que están cerca de ti. Como siempre. ¿Quieres saber más, Libertador? Mi sabiduría te contará 15 insignificantes healers. ¿Tu camino se ilumina en mi bola de cristal? Sí, amo. Señálame en el mapa donde tengo que ir. Güey, si ya he ido al estanque encantado. Estás desfasada, Justen. Pero bueno, te lo perdonaré. Porque me curas. Ah, voy a entrar por arriba. Porque me apetece. ¡Ah! A ver qué se cuentan en esta house. In the house. Lutas. Oh, Alunda, te he buscado por todo el pueblo. Escucha, hay algo que debo preguntarte. Últimamente mi vida ha estado en peligro muchas veces. Una vez estuve a punto de ser aplastado por una roca de gran tamaño. Ronan apareció en el último minuto para salvarme. Tú y Septimus debéis haber hablado al respecto. ¿Crees que Ronan tuvo algo que ver con el peligro en el que estuve expuesto la primera vez? Pues no tengo ni idea. Pero como es un cabrón, voy a decir que sí. Sí, tienes razón. Es más que pura coincidencia. ¿Pero por qué Ronan se envaría en mi vida después de ponerme en peligro? ¡Para que nadie sospeche de él, tío! Fein. Ronan es un hombre vehemente, pero no creo que sea tan malo. Bueno, lo de Tan me lo he inventado, pero bueno. ¡Eh! ¡Wops! Lo se le han toalundra, pero he oído lo que estabas diciendo y tengo que preguntarte. No entiendo por qué Ronan salvó la vida de Lutas, pero tengo la corazonada de que tú lo sabes. Así que el sueño de Sibyl te dijo que si Lutas moría, su espíritu volvería como la espada sagrada. ¡Ajá! Bueno, eso ocurrió hace unos cuantos capítulos, cierto, que me estuve revisionando la serie. Y es verdad que la muerte de Lutas hacía que tuviéramos Jess pudiera forjar la espada sagrada para poder luchar contra mensas. Al menos en su premonición. Como dice Meya, Ronan salvó a Lutas para evitar que la forjara Jess. Pero ¿cómo supo el sueño de Sibyl? Dudó que Sibyl le hubiera dicho una cosa así a Ronan. Espera, Lutra. ¿Le has rezado a Merzas? La primera vez que llegué al pueblo, Ronan quería hacerme orar. Por supuesto que me negué. ¿Tú qué oraste? De ahí me imaginaba que sí. Orar es permitir a los dioses penetrar en la mente, Alundra. Merza vio tus pensamientos y se enteró del sueño de Sibyl. Vamos al santuario y destruyamos la estatua para que Ronan no tenga ningún objeto de culto. Es la única forma de asegurarnos de que Merzas pierda energía. ¿Vienes conmigo, Alundra? ¡Vamos! Ahora vamos. Ahora voy a la iglesia. O santuario, como decís por aquí. Pero antes voy a ver las casas que me quedan, a ver qué se cuentan. Dicen que Lutra se está buscando... Te está buscando, Alundra. Sí, ya he hablado con él. Y Wendel, ¿qué te cuentas? Creo que Ronan estuvo observando a Lutas en secreto. O quizás exagero mucho. Es una mente floja. El diablo... No sé qué. Bueno. Pues ahora estoy pensando que la roca no es que... La tirara Ronan. Sino que dio la casualidad que de verdad se le desprendió una roca Lutas... Y Ronan lo salvó para evitar la forja de la espada sagrada. Quizá. Los dioses le han hecho esto a mi hermano, Alundra. Le han convertido en un extraño. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto más beato todavía? Te daré tu merecido, maldito. Vale. Lo que tú digas. Giles. Vamos a la casa de séptimos. A ver si está aquí y se cuenta algo. No sé qué clase de persona es Ronan, Alundra. Pero tengo una historia que contarte. Hace varias semanas, Lutas y yo estábamos caminando cerca de la mina de carbón. Una roca cayó de un barranco cercano y rodó directamente hacia Lutas. Ronan apareció de la nada y de un empujón quitó a Lutas de su camino, salvándole la vida. Ronan habrá estado orando a los dioses, pero no destruiría este pueblo. Venga a buscar en otro sitio el verdadero origen del azote del mal que ha caído sobre nosotros. Séptimus, tan erudito y no te enteras de que la muerte de Lutas hubiera supuesto la forja de la espada sagrada. A ver qué se cuenta el hijo del alcalde. Talis, ¿estaría el pueblo en este caso si no hubieses llegado? Me pregunto, Alundra, me pregunto. Hijo de puta. Tú eres la puta, ¿no? ¿De la que he hablado? Perdóname, chicos, la broma. Algunos habitantes están intentando mudarse. No se puede cambiar el lugar sin permiso del Consejo de Inmigración de la ciudad. Y ya no otorgan esos permisos. Lutas te está buscando, Alundra. Gracias por la info. Que un poquito despasada, anda. Vamos a ver los gemelillos estos. Nestu, yo la vi también, era una hada, ¿vale? ¿Dónde está el estanque? Hacia el oeste. No le digas a mamás que estuvimos allí, ¿vale? No le gusta que salgamos del pueblo si la compañía de un adulto. Hola, Alundra. Te lo digo, yo he visto un hada en el estanque. De verdad, lo digo. De verdad. Vale, vale, vale. Vale, te creo. Dime que te puedo comprar esto. ¿Y por qué las tiene en el mostrador? Vale, entonces te la dejo ahí. Ya me la darás algún día. Crucé el río Rael y visité a Lurby. ¡Qué gran tipo! ¿Sabías que también es herrero, además de vendedor de herramientas? Es un hombre con mucho talento. Lurby, sí. Lo sé. Ay, ay, dinerete. Sierra, realmente lo estoy pasando muy mal con la pérdida de mi amada Sibi. Solo quiero estar sola. Lo entiendo. Es la madre de Sibi. Pobre. Joder. Conseguido ahí 16 en un momento. Bueno, pues solo me queda hablar con Jess en todo el pueblo. Y después a la iglesia. Hola, Jess. Uf, oigo a Ronald decir cosas extrañas de nuevo. Es tan raro Alundra, incluso estrambótico. Vale, si solo me va a decir eso, pues me largo. Uy, que me doy. Hola, Meya. Estoy contento de que finalmente lo hiciera. Vamos dentro. Mmm, los caballeros primero. Gracias, Meya. Te voy a dar unas pisotones en la cabeza como muestra de agradecimiento. Muy bien, Alundra. Veo que hoy estás con Meya. La estatua de Meza está oculta en el sótano de este santuario. Puedo percibirlo desde aquí. Oh, se te han aparecido los dioses, ¿verdad? Sí, Ronan. Ha sido maravilloso. Me pidieron que rezara ante ellos. ¿Pensais que soy tan tonto como para creeros? Si habéis visto algo, es el demonio, no un dios. ¿Queréis que os lleve a la estatua que guardo? No para venerarla, sino para destruirla. Si me subestimáis, os llevaréis una gran decepción, niños. Vale, Ronan. Ahora no te cruces en mi camino y por favor, no intentes evitar lo inevitable. ¡Uf, chica arrogante! Beaumont siempre ha sabido lo de la estatua de mi santuario. Todo el mundo lo sabe. Y no solo lo aprueban, mi querido, sino que también le rezan. Me pregunto cómo reaccionarían si destruyeras el objeto de su fervosa devoción. Apostaría que su reacción sería mucho menos favorable de lo que suponéis, chiquitines. Que sea lo que sea, esto aún no ha acabado, Ronan. Ni mucho menos. Demostraré a todo el mundo que la estatua es el origen del mal y la destruiré. Te tragarás tus palabras blasfemas, hereje. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo se ríe? Da miedito. Ronan es el asesino, estoy seguro, Alundra. Y lo que es más, creo que el siguiente es alguien cercano a ti. Debes esforzarte por proteger al resto de tus amigos antes de que vuelva a atacar. Me quedaré con Septimus. Tú debes cuidar de Jess. Debemos darnos prisa. Las tinieblas pronto cubrirán el pueblo. Te veré en tu casa mañana por la mañana. Tengo una... mala premonición. Algo malo va a pasar. Me da a mí que sí. Bueno, pues voy a casa de Jess. Ella con Septimus, yo con Jess. Alundra, parece sagotar. ¿Sabes lo que quiero decir? Siempre estás corriendo de un lugar para otro. Mereces relajarte por una noche, amigo mío. ¿Qué? Yo aún no puedo dormir. Tengo mucho que hacer. ¡Ehhh! Bueno, pues a sobarla. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Oh! Jess, ¿qué pasa? ¿Me tocas cuando estoy durmiendo? Parece que se está despidiendo. Parece que se va como si no me volviera a ver más. Algo raro está pasando. Ha salido de casa Jess. Ya sabemos que puede... Estar en peligro. Alundra sueña con lo que Ronan le dijo al salir del santuario, pero su inquietamente sucumbe por su fatigado cuerpo. Alundra cae lentamente en un profundo sueño y de pronto, la luna y las estrellas apagaron su brillo en el cielo para dar paso a la luz de la alba anunciada por un gallo en la distancia. Alundra, ¿qué crees que hay? ¡Qué crees que hay mierda pa' ti! ¡Wow! ¡Despierta, Alundra! ¡Despierta, Alundra, despierta! ¡Tú! ¡Es Jess! ¡Es Jess! Ya no respira el hedor del aire de este mundo. ¡Oh, oh! ¡Ha muerto! ¡La gente del pueblo ha ido al cementerio! ¡Ven conmigo, Alundra! ¡Oh, my God! ¡Está muerto en el cementerio! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Ven conmigo! Y no sepas El under está acá El under está acá Mirad a ella como está Estoy muy triste Sierra, lo siento también por la muerte de Sibyl ¿Era Sierra? No, o es la alcaldesa Bueno, la alcaldesa La dama del alcalde ¿Cómo se diga? ¡Mella! ¡Mella! ¡Despierta! No reces Bien hecho Que se va a aprovechar Merzas de ello A ver qué me dice el desgraciado este Algo me va a decir Jess te encontró al borde de la muerte Y te cuidó para curarte ¿Y cómo le pagas sus atenciones? Alundra Matándole Si habrá sido tú Maldito Sí, Alundra Solo tú tienes la culpa De la muerte de Jess Sí, claro Lo que tú digas Asesino Maldito hipócrita Cobarde Cínico De mierda Alundra Yo Toma esta llave Alundra La llave cerrada En la mano de Jess No me cabe la menor duda De que su último deseo Hubiese sido Que lo tuvieras tú Obtención Pequeña llave Supongo que es la del cofre Que siempre he querido abrir El cofre azul ese Si necesitas algo Alundra Lo que sea Estaría a tu disposi... Si... Que no sé hablar Estaría a tu disposición Solo tienes que decirlo Es bonita la llave Uso de pequeña llave Obtención diario de Jess A ver qué cuenta Alundra Si es este mensaje Es porque he muerto Ay, no es nada bueno ¿Me comprendes? Fui a ver lo que Ronan Hacía en el cementerio Mientras dormías Ya sabemos quién lo mató, ¿no? Si es que... Sé que sospechabas de él Como yo Pero no quería que te hicieras cargo tú solo Tengo mucho miedo a Alundra Mi mano tiembla al escribirte Debo resistir la tentación de estrujar esta hoja O esta nota Y tirarla Sería muy fácil olvidar todo sobre... Ronan Subir y descansar Es lo mejor que podías haber hecho Y dejármelo a mí Que soy el héroe Pero no puedo hacerlo, mi muchacho Te considero como a mi hijo Y no quiero que te avergüences de mí No, no me avergüenzo Tenías los huevos como dos bolas de... De acero Macho Para ir tú solo Así que me he llenado de todo el valor que me quedaba Para escribirte esta carta Antes de salir en busca de Ronan Antes de salir en busca de Ronan Alundra Después de que mi mujer e hijo fallecieron Quedé destrozado Tu voluntad de hierro y tu impecable conducta Me animaron Te conocí solo por poco tiempo Pero me alegra haberlo hecho Gracias, Alundra Mi querido hijo Con cariño Yes Dentro de la caja hay un tipo de armadura dañada y maltrecha Obtención Armadura dañada Estos son recuerdos, ¿no? Estar despierto Es una mejora Eso está bien Pensaba que estabas a punto de estirar la pata ¿Sabes a lo que me refiero? Vale Está recordando el primer encuentro con Jess Me llamo Jess Soy el forjador de espadas de Inoas Sueldo decente, hago mis horas No gran cosa ¿Cómo te llamas? ¿Alundra? Mmm Encantado de conocerte, Alundra Tú estabas con los Klaas, ¿verdad, Alundra? Tienes suerte de estar vivo ¿Sabes a lo que me refiero? Apenas han encontrado los restos del barco Pero no hablemos de eso Hablemos de ti Mi nuevo amigo Puedes quedarte aquí hasta que te recuperes por completo Vivo solo Cuando te vayas volverás a ser un hombre solitario viejo y gordo No es para que te sientas mal Oye, casi lo olvido Ese libro junto a la cama es un diario especial ¿Quieres usarlo? Me parece muy bien Lo conseguí para mí Pero ¿de cuántas formas puedes escribir Hices un espada hoy? Esto será el recuerdo de la primera forja Sí, de la bomba de minas Alundra, no hace mucho la gente de esta tierra oraba a sus ídolos Eran representaciones materiales de nuestros dioses Pero inesperadamente el rey decretó la prohibición de todo culto a los ídolos La gente tuvo que obedecer Contemplamos llorando la destrucción de nuestras estatuas Por aquel entonces el palacio en el lago norte estaba sumergido Hundido más bien Eso fue hace 5 años Pero parece que fue ayer ¿Me entiendes? Desde entonces perdimos la pasión para crear ¿Pero qué? ¿Pero qué si los dioses enfurecieron y no arrebataron nuestra pasión? No digo que sí Pero a mí me hace pensar, chico Pero con o sin dioses debo recuperar mi pasión ¿Me entiendes? Casi puedo escuchar el espíritu de Olem hablándome Y pidiéndome que fabrique las mejores armas una vez más O mucho mejor Pidiéndome que ayude a la lucha por esta tierra Esta es la bomba de minas Es solo una bomba Pero como se utiliza para las minas La he llamado así Una forma muy apropiada de atravesar rocas ¿Me entiendes, Alundra? Con ellas puedo encontrar fácilmente la mina de carbón Pero es tan peligroso, mi niño He aquí el plan Yo me dirijo a la mina Veo si es segura Y luego a lo mejor Te dejo que entres Quédate aquí, ¿vale? De una manera u otra Te protegeré Yes Siempre actuando como un padre para nosotros Oh, Alundra Llegas muy tarde Estaba preocupado Pero no importa Estoy contento de que estés sano y salvo Esto fue después de Completar la mina de carbón Si vamos a recordar todos los recuerdos Hasta que murió Va a pasar tiempo, ¿eh? El día más trágico en la vida de Alundra Finalmente terminaba Al cerrar los ojos Todavía podía ver la dulce sonrisa de Yes Cuando se desvaneció en su imagen Alundra lloró en silencio Lágrimas de amargo dolor y pesar Pero las intensas lágrimas No lograron borrar la pena de su corazón Mientras imploraba a los dioses Que detuvieran la locura Cayó en un desasordado sueño Pobre Alundra Bueno, gente Como me han dado esta armadura dañada Y conocemos de otro herrero en toda Torla Llamado Lurby Yo creo que nos vamos hacia allá Si nos dejan Gustav, Alundra Te necesito, es mi hija Elen Elen se ha desplomado Por favor Alundra, te lo ruego Usa tus poderes para salvar a mi hija Te juro que cambiaré mi vida Pero si muere antes Me he alejado demasiado para encontrarte Ahora debo volver a ella Por favor, ven Alundra Por favor, por favor, por favor Iría ahora mismo Pero voy a hacer unas cuantas cosas antes Por ejemplo Tú, ¿me vendes esto ya? Pues nada Si no me la vendes Me voy Bueno, pues lo dicho Vamos O sea En el siguiente episodio No creo que sea en este Nos adentraremos En el sueño de Len Y en lo que nos queda En lo que nos queda De episodio Vamos a ir Primero A La casa esta Del Del capitán Merrick A ver si ya nos intercambia Las cosas Por palcones dorados De los que tenemos 43 En vez de por 10.000 Hilders Que no se pueden obtener Nunca En el juego A ver si se cuenta algo Bien muchachos No Te voy a trolear otra vez O sea que No me los cambias Por alcones dorados Andes Bueno Pues para ir rápido Con Lurby Vamos a utilizar El teletransportador Que hay En esta misma pantalla Y llegamos En un pliqui Venga De aquí a aquí Y vamos a ver Si nos dice algo distinto Madre mía No tienes un saludo Más amable Lurby Pregunto A ver Si te cuentas algo Vendes cosas raras Déjame ver Es antigua Pero la puedo arreglar Empiezo Te veo con ganas Si, si No te la puedo dar Y ya No, no Te parecen unos Eh No Es mucho Pasta Cabrón Encima Me suenan Los mocos En la cara Vale O sea que He hecho lo que quería Durante la serie Que es no meterme En esa chimenea Pero es algo Que si vamos a hacer ahora Porque Ya lo sabréis Vamos Es que lo vais a saber ya Si tenéis Un pelín de paciencia Vamos a ver Alundra Plataformero Se nota Vale Ahora por aquí Por aquí no puedo A ver Quiero llegar Hasta Hasta El techo De la casa Del urbi Pero Por aquí no Yo creo que era por aquí Por aquí no puedo saltar En serio No puede ser Y por aquí no puedo Sub Me tendría que tirar por aquí No creo ¿No? O si Yo creo que si Vaya 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 que si Y me tiro por la chimenea Hola Herrero He visto muchas cosas muchacho Pero esto es nuevo para mí Ajá Es difícil abrir la puerta ¿Eh? Me imagino que ya sabes Lo que hago aquí Voy a la ciudad Recolecto basura La preparo Y después la vendo No me enorgullece Y te agradecería Que no se lo dijeras a nadie Puesto que casi No lo concibo yo mismo Pues Yo estoy Aunque lo hagas Y no estés de acuerdo Yo si estoy de acuerdo contigo Lo que haces se llama Reciclar Y está muy bien Para el medio ambiente Te diré una cosa Si necesitas reparar algo Trémelo Te lo arreglaré Gratis Vuelve a la tienda Ciudadanos Sábelo todo O sea Que aquí nos ahorraríamos 2160 Hilders Haciendo Simplemente esto Si lo habéis hecho Durante el juego Creo que directamente Os la repara gratis Y nunca sabréis Que os la reparaba Por 2160 Hilders Bueno Lo dicho ¿Vas a comprar algo O te quedas ahí parado? Pues Me vas a reparar una armadura Y gratis Así de gratis Sí, sí Lurby Lo que tú digas Lurby toma la dilapidada armadura Con entusiasmo Déjamela en mis manos ¿Me la vas a hacer ahora mismo? Así del tirón Hostia Yo creo que eres más manitas Que Jess Hacía mucho tiempo Que no trataba una armadura Hice un trabajo estupendo Ajá Sí que lo hice Bonita, ¿verdad? Me hace sentir Muy orgulloso Lurby devuelve La armadura antigua Ya restaurada ¿Y te cuentas algo más? El árbol que bloquea el puente Debe haber desaparecido Eso es Entonces mi negocio Volverá a prosperar Todo lo que hay en la tienda del Urbis Es exclusivo Ajá Y no pienso que conseguirás Mejores precios en otro sitio Lo de los precios te creo Lo de la exclusividad No Al menos no en todo Porque hierbas Y algunos botes Me lo venden también en el pueblo Y hace tiempo que el árbol El árbol que bloqueaba el camino Se fue Y no te veo yo Ganar dineritos Bueno, vamos a ver la armadura A ver qué Qué descripción tiene Armadura antigua Al menos a mí me parece más bonita Que la que está en la tienda Debajo de la casa de Jess Pero bueno Chaleco pesado de cobre Cobre En serio Cobre Bueno Por investigar un poquito más Porque este capítulo Está llegando a su fin Voy a volver Al A la tienda de Merrick Por si al caso Ahora sí nos cambiará Los halcones Que no creo Pero bueno Por intentarlo una última vez Tampoco pasa nada Es más Es que ya estamos ahí Venga Habrá suerte o no habrá suerte A ti no Parece ser que Nada ha cambiado Y ahora que lo pienso Uff Me gustaría hablar con Nava Pero Sí, voy a hablar con Nava Tengo curiosidad Por si nos dice Algo nuevo Total Está aquí al lado No me va a costar Hablar con él Ni a vosotros Esperaros un pelín Guau Yo creo que hemos hecho bien Viniendo aquí A hablar con Nava Nos dice que Cuidado con Giles Lo sabes Lo sabes de su pesadilla Pero Está Ha ido de la cabeza Un poquito Ya lo decía su hermana Pues bueno gente Espero que os haya Gustado el capítulo Sin contar Que a nadie le gusta La muerte de Jess Y nos vemos en el siguiente episodio Que como ya sabréis Tendremos que salvar a Elen de su pesadilla Ya que su padre El borrachuzo del pueblo Nos ha venido Vamos Prometiendo que dejará de beber Para salvar a su hija Lo cual me parece Excelente Todos están esperando aquí Y vosotros también estaréis esperando Hasta que llegue un nuevo episodio Así que Nos vemos Prometemos